Hoy sábado a la 1pm vamos a ver Night of Champion desde Arabia Saudita Vamos a poner todos los horarios en los comentarios Voy a dejar los links ahí para que te unas y vengas a ser parte del evento magnífico Arabia Mania, ello latino en vivo y directo con Night of Champion Este es el aviso oficial 1pm, hora de Estados Unidos, hora de Puerto Rico, hora de República Dominicana Y el resto del mundo, todos los horarios los voy a dejar en los comentarios Ok mi gente, en los comentarios Lo importante es que te suscribas, te mantengas activo Y a la 1pm entra al streaming que vamos a estar en vivo y directo Para que sea parte de la conversación Para que sea parte del envío en directo Para que sea parte de...